Cuéntenos cómo es su mañana de Navidad. Pero mira, 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 mira cómo mueve la panza de Santa Claus. Oh, 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 oh. Porque usted es cuando se da gusto, ¿verdad? ¿Cómo es? A mí, amaneciendo, me gusta comerme como seis chocolates. Así lo disfruto. ¿Cómo ves? No, pues oye, mira, ya se acaba la Navidad, pues ya no hay chocolate, ya no se me antojan. Pero en Navidad me avisas. Este año me surtieron de chocolates, pues a todos les diría. Se fueron todos, ni modo. Vamos a hacer. Fíjate, la vida es para gozarse, para disfrutar, para pasearse, para comer divinamente. ¿Qué mejor quieres? No, hombre. Pues aunque esté así grande, en Serrana no me gusta por esta pandemia horrorosa, como le digo a Dios. Así como vino que se fue, nadie la queremos, nadie. Nos ha perjudicado bastante, ¿verdad? Yo no me quejo, porque aquí no llegó. Aquí se espantó, y gracias a Dios que no llegó. Pero de todas maneras ha hecho mucho daño, ¿verdad? Entonces nos tenemos que cuidar tanto. Y estar uno encerrado para mí ha sido, pues un poco difícil. Aunque mira, yo disfruto. Aquí tengo un higuera muy grande. Bueno, los sillitos están, pero queridos. Y luego en la mañana la visito. La visito temprano también, porque, mmm, dulces están. De esos negritos. Y luego tengo un guayabo. Bueno, el guayabo también le doy su visitada. Ahorita no, pero cuando es su temporada, allí vivo, visitándolo. Y da, pero bastantes. Yo le convido a las madres para que hagan mermelada para sus empanadas. Hasta 15 kilos les doy. ¿En serio? Ya va, sí. Porque mira, del otro modo no me vaya a hacer diabética. Que a esta edad ya no importa, ¿ya qué? Ya, ya. Ya pasó todo, ya pasó todo. ¿Tú crees? ¿Ya qué? Pero de todas maneras, un cuidadito, aunque sea chiquito. Nada le hace, no interesa, ¿verdad? Pero no creas, yo no me cuido de nada. Y lo que me pongan enfrente, gracias a Dios. Eso me como, porque así estamos acostumbradas, que nos gustó todo en la vida. ¿Qué decía su mamá cuando no le gustó? Porque a su mamá no le gustaba todo. Usted sí le gustaba todo. Mi mamá era especial, ¿eh? Era especialita para comer. Entonces, nos enseñó a comer de todo. Y luego le decía, mamá sí va a hacer. No, eso me lo prohibió el doctor. Pero nosotros no entendíamos. Porque estábamos chicas, pues se lo prohibió el doctor porque no coma, ¿verdad? Pero ¿qué le prohibió? ¿Las lentejas? No, las lentejas no las podía ver, ¿verdad? Entonces, las verduras, poco. No, eso me lo prohibió el doctor. Pues ya después nos dimos cuenta que con la mentirita nos hizo comer de todo y ella no comía. Entonces, mi hermana un día invitó a un sobrino a comer. Y luego, dale sopa de verduras. Dijo, ay, tía, como dijo mi mamá Aurora, me la prohíbe el doctor cuando tiene remedio. Y otro día fue a la semana. Le dio chayote. Le dije, oye, ¿qué le tienes mala voluntad o qué te pasa? Si sabes que no le gusta, ¿por qué, hombre? ¿Qué te pasa? Pero mire, todo es en pasar uno un rato contento, un rato feliz, riendo. Felices nos las pasábamos toda la vida y hasta la presente. Tengo algo de tristeza por todo, hasta mi esposo se me fue, ¿verdad? Ya tiene 16 años, bastante. Pero fíjese, le voy a decir, yo le llevaba cinco. Sí. Sí, aprovechadita, ¿verdad? Y luego, oiga, me trajo de la cuna, ¿pa' qué se vino? Nos cuenta cómo fue cuando conoció a papá Pancho. Sí. A ver. No, ya verás. Fuimos a un pueblo de vacaciones y yo no quería ir. Porque dije, no, allí no tengo ganas de ir. Pues allí no tengo ganas. Y luego Rosa, mi hermana, tenía cuatro niños. Vamos a llevarlos de vacaciones. ¿Usted qué edad tenía, más o menos? ¿Yo? Sí, en ese viaje. Como unos 23 años. 23, ok. Más o menos. Pues ahí está la tarea, que allí conocí a Pancho. ¿Cómo la ves? Tenía unos ojos azules, pero preciosos. Así como los tenía Ricardo y Rubén de chiquito. Pero bonitos, de veras. No, pues me avisas. Pues estos me los llevo yo. ¿Cómo los voy a dejar? No, eso no se ve todos los días. Era un azul muy bonito, preciosísimo. Y él muy buena persona. Fue muy bueno conmigo. Duramos 50 años de casados. Que todavía suspiro por él. ¿Cómo ves? Si tú quieres a una persona, ahí está la clave de vivir con tu pareja el tiempo que Dios te da. 50 años, ¿por qué tú quieres a esa persona? Y no quieres que se te vaya. Jamás, ¿verdad? Pero bueno, yo dije, pues le llevo 5, pues yo soy la que voy a marchar, ¿verdad? Pues fíjate que no me tocó el desfile, gracias a Dios. Porque él hace 16 años se me fue. Y todavía, ahora el 30 de mayo, era el cumpleaños de casados. No se me olvida nunca. O sea, así es la vida. Pero mira, hay altas y bajas. Todo hay. Y fue muy feliz con él también. Me cumplió todo lo que a mí me antojaba. Esa es la tarea. ¿Cómo ves? Y disfrutamos mucho la vida los dos juntos también. Y la cosa, casarse con amor. Así aguanta uno la vida. No sé qué hace pesada. A mí no se me hizo pesada. Porque él salía de su trabajo y muy vaguita. A ver, nuestra paseadita. A diario. Y mi mamá era igual. No, mi mamá era insoportable. Sí. Y dos días no salía a la calle. No, en este convento. Ya no voy a conocer Durango. Dice, ay mamá, pero si no para. Un día se va al cine. Ahí va la plaza. Van a cenar aquí, allá. Pero a ella no le gustaba tampoco estar en la casa. Era vaguita también. Y todo se hereda, todo se hereda. Es la tarea. No, Lupe. ¿Y cuánto tiempo fueron novios antes de casarse? De novios, cinco años. Para que yo le dijera que sí. Ok. Sí. Pero le preguntó varias veces. Y le decía que no. Que no. ¿Por qué? No, pues porque no es fácil. No es fácil, güey. Fíjese. Yo duré, como quien dice, cinco años. Consuelo, mi hermana, ocho años de novia. Y mi hermana más grande, catorce años de novia. Y sesenta y uno de casada. Ok. Se casó con Roberto Ramson, un licenciado muy bueno. Y la más chica, Rosa, mi hermana, que era, bueno, de las grandes. Ella se casó de diecinueve años, fue la más joven. Sí. ¿Y qué cree? Cinco años y se murió el esposo. Ay, no. También un licenciado muy famoso, muy bueno. Pero lo que toca. Pues sí. Siquiera yo disfruté cincuenta. Sí. Pues ya le doy gracias a Dios. Aunque no se crea, no se conforma uno como quiera, ¿verdad? Claro. Porque aquella persona que fue su compañero día y noche, no se olvida. Jamás no se olvida. Y luego más, que fue bueno conmigo, que me trató muy bien. Y vamos también a otra sierra. También de allá teníamos un camper. No, hombre, estaba pero precioso. Estaban brotando los árboles, unos cafés color de rosa, otros así, precioso, todo, ¿verdad? Entonces, a la punta del cerro, allá nos poníamos a comer divinamente y todo, ¿ve? Nos la pasábamos también muy contentos. Entonces, les voy a decir cómo cantaba un pajarito. Ok, a ver. No vayan a aprender lo que digo, porque eso lo decía el pajarito. Ok. No, yo, mire. En las noches ponían una alumbrada, porque a mí la oscuridad no me gusta. A mí me gusta la luz, lo alegre, lo feliz. La oscuridad no, no, para nada. Y le decían, pongan más ramas, pongan más ramas para que todo esté iluminado, ¿verdad? Entonces, oíamos un pajarito que decía, corcové, corcové. Y decía mi esposo, fíjese cómo dice. No, pues sí. Entonces, oíamos a ese pájaro cantar, ¿verdad? Corcové. Corcové. Y luego, después, había otro pájaro que cantaba más noche. Y luego decía, le decía, fíjese bien cómo dice ese pájaro. Y ese pájaro decía, ahora verá, eso no se puede decir tan fácilmente. Ok. Porque, ya verá, decía, estoy muy, estoy muy jodido. Esa palabra no la vayan a pronunciar, por favor, ¿eh? Yo nomás les estoy diciendo cómo cantaba el pajarito. Y ese pajarito es de a de veras, no creas que lo inventé. De veras, mira. Y después unos pájaros azules, copetones, preciosos. ¿Cómo cantaba? Mira, ese pájaro decía, estoy, estoy muy jodido. Ay, me dice, ¿de dónde vino? ¿De dónde vino? Que se contagió. Que todo lo malo, Madre Santa. Y no, no lo podía creer. Pero mi esposo me decía, ponga cuidado. Pero esa palabra no la repita. No, no lo repito. No la vayan a repetir porque eso está muy feo. Muy feo. Pero así decía el pajarito. ¿Quién sabe si le faltaría comida? Pues sí, a lo mejor sí. Yo creo que le faltaba comida, por eso decía esa palabra. ¿Ves? Pero anda, todo queda en la diversión. Y había unos pájaros copetones azules, muy bonitos. Y mira, yo les tiraba maíz y llegaban todos a comer. Oye, mamá Lupe, ¿y cómo? ¿Qué hacían cuando eran novios? O sea, esos cinco años, ¿a dónde iban? ¿A dónde la invitaba? Íbamos al cine. Luego íbamos a ir a la plazuela de San Antonio a platicar, ¿verdad? O a la plaza que está en el centro. Está a todo así. Y luego, porque él no vivía aquí en Durango, venía a verme. Y luego un día me dijo mi mamá, oye, se me hace que este muchacho que nos visita te gusta. O no se equivoca, mamá. Y así fue, así fue. Sí, de veras. Y una cosa sin pensar, porque tú vas de vacaciones, pero uno sabe lo que te va a pasar, ¿verdad? Donde, por eso yo no quería ir, ¿eh? Por eso yo no quería ir. Pero ya que fui, bueno, ya no me quería venir, ¿eh? Ese es otro detalle. Esa es la tarea. Nomás date cuenta cómo es la vida, cómo pasa, ¿eh? Puras sorpresas hay en la vida. Bueno, mi boda fue chiquita, ¿eh? Fue chiquita. A una hora que nadie se ha casado. ¿Por qué? A las seis de la mañana. ¿Cómo? ¿Por qué? A esa hora se casó mi mamá. Sí. Fíjate, dice, a ver. Y yo dije, no, temprano, porque nos íbamos. ¿Tan temprano? Sí, a esa hora de madrugada, ¿eh? De madrugada. Para, pronto, a casarnos en el Santuario de la Virgen de Guadalupe. De aquí de Durango. Bueno, luego un desayunito, una bailadita. Y luego nos fuimos a Guadalajara y allá nos estuvimos diez días. Íbamos a Chapala, a todos lados, a donde se podía. Porque así es la vida, tiene uno que pasársela muy contento. Y yo fui muy feliz con él, toda la vida, ¿verdad? Así es la vida. Entonces, pues oye, ¿qué te parece? Ya después que nos venimos, íbamos al campo, me cortaba flores y las traía escondidas. Y cuando llegaba me las daba. ¡Uh! ¡Haz de cuenta que eran orquídeas! ¡Haz de cuenta! Por el hecho, ¿verdad? Era un tipo muy varonil, pero muy sencillo, muy bueno y con unos ojos hermosos. Sí, fíjate nomás. Cuando él se enfermó, ya después que estuvo mal, dije, no, esos ojos no se pueden perder. Pues llorando los fui a donar. Y todavía no era de gravedad que se iba. Pero dije, no, yo los dono, porque no se pueden perder. Pero fíjate, como le había dado neumonía, pues no se pudo. Entonces dijo, haga de cuenta que los donó. Pues ni modo llorando me devolví también. Pues ¿qué hacemos? Así es la vida. Pero claro que yo creía que no iba a volver a ser feliz. Pasó un tiempo y aquí me tienes con la felicidad adentro de mi corazón. Y aquí lo tengo, porque no se me olvida. Todos los días rezo por él, ¿verdad? Y por todos los demás, porque soy la única que quedo de mi familia. ¿Cómo ves? Soy campeona. Gracias a Dios. Gracias a Dios. El otro día me estaba platicando qué le decía cuando le marcan para cambiarse de empresa de teléfono. Ya ves que yo soy Telcel, porque ese, pues, da mejor resultado. Bueno, entonces... Eso no es patrocinado por Telcel. Pero si se quieren rifar, no, claro, claro. Bueno, todo el día están. Estoy, soy fulena de quiero que, este, mire, le ofrecemos esta oferta. O sea, este, tanto va a pagar y va a ser gratis para que se cambie a esta otra compañía. Le digo, no, mire, yo ya estoy grande. Tengo tanta edad. Ya con eso se acabó la conversación. Entonces, le digo, yo nomás uso el teléfono para contestar, ¿verdad? Bueno, pues, este, recomiéndenos a sus amigas. Ay, pues, es una lástima. Me da mucha pena, pero no lo puedo hacer. Porque todas están en el cielo. No, nomás quedo yo aquí. Discúlpeme, pero no puedo recomendar. Porque no las alcanzaría. Así es la vida, fíjese. Y es cierto, no crea. Pues sí. De veras, la última hace poco se fue. Y mi hermana también. Y yo hasta le dije, vamos a ver, tú y yo. Ella murió de 90, ¿verdad? Y dije, a ver, ¿quién acaba con la familia, tú o yo? Pues, ¿para pronto? ¿Dónde está? Se apuró. No, no. No, yo le digo, gracias, don mío, porque me has dado. ¿Y yo sabe qué pido? Mire, yo pido mucha salud y que Dios me deje trabajar. Valerme por mí sola siempre toda la vida. Yo barro, trapeo, hago de comida. Lo que se ofrezca, yo lo puedo hacer. Y no me da trabajo, fíjese. No me da trabajo. No que sea muy trabajadora, no, ¿verdad? Y a estas alturas, pero de todas maneras. La vida es un desperdicio. Estar uno sentada, encerrada. No, hombre, mire, yo tengo un cielo muy grande aquí. Un cielo azul preciosísimo. Que ya veo una planta, que ya veo la otra, que la corto, que la... Todo el día traigo a mi hijo, ponle maceta aquí. Ponme la maceta acá. Hombre, ya déjeme descansar. Pues nada le hace. A él le tocó, al más chico vive conmigo. Entonces, pues mire, vivimos tranquilos, gracias a Dios, contentos. Y nos divertimos. Los domingos salimos a dar una vuelta. Para despedir este capítulo, ¿cree que nos pueda cantar alguna canción que se acuerde de niña? De niña. Cuando yo tenía seis años, le voy a cantar. Es una cancioncilla sin chiste, de a tiro, muy chiquita. Pero la cantábamos en la escuela, ¿eh? Ok. Y a ver, no se vaya a asustar, porque ahorita pues ya no más pillo. Pues ahí estaría ya cuál voz ni cuál voz, ¿verdad? Pero de todas maneras decía. Yo tengo mi jardín con hermosas flores, de bellos colores y de aromas mil. Y yo tengo mi jardín con hermosas flores, de bellos colores y de aromas mil. Eso es bueno. Y yo tenía siete años cuando cantábamos eso en la escuela. Eso fue ayer. Hoy todo ha pasado. Y vaya que ha pasado, ¿eh? Bastante. En tercer año jugábamos al pescadito. ¿Verdad? O sea, todas las niñas con las manos juntas. Y yo luego uno se metía en esa ruedita y la iban brincando, brincando. Ajá. Y era el pescadito. Ok. Había unos juegos tan bonitos. Matarí, lerí, lerón. Ya no se usa. No. Y la víbora también. Eran juegos de antes, de antes. Las muñecas, la matatena. Ya ni sabrán qué es esa palabra, ¿verdad? Ah, fíjese, en el rancho jugábamos con canicas de piedra. Ya después yo me llevaba mis juguetes de aquí, porque allá no había. Ajá. Pero. ¿Qué se llevaba? Pues me llevaba mis muñecas. Porque le voy a contar. Ajá. Ya me volví otra vez a cuando estaba chica, ya verá. Entonces me dijo mi prima, oye, vamos al río a traer una muñeca. ¿Cómo que vamos al río a traer una muñeca? ¿De dónde la vamos a agarrar? Mira, tú ven. Vamos al río a traer una muñeca. Pues ahí vamos. Pues ándale que ahí trae una piedra larga. Y eso, pues es la muñeca. Mire, le puso una tela arriba de la cabeza, le envolvió. Le dije, si se nos cae en un pie, nos lo va a quitar. Pues oye, qué buena muñeca me conseguiste. Pero bueno. Cuando no había más, pues yo jugaba con esa muñeca, ¿verdad? A la otra vez que fui, pues ya llevan mis juguetes, mi muñeca. Y ya no tenía el peligro de que me fuera a dar una buena machacada. Pues, ¿cómo? Dijo, así jugamos aquí en el rancho. Ah, caramba, pues están buenas las muñecas. Oye, no creas. Y luego, regaladas. Regaladas allá al hogar. Gratis en el río. En el río, ¿tú te imaginas? A ver, si la quieres gorda o flaca, ahí la vas a conseguir. O sea, como la quieras tú. Nomás el trapo es tú a darle vuelta. La pasas por la cabeza y ya le quedó la cara. Uy, no, era una cosa espectacular. ¿Tú te imaginas? Y luego con las carretillas de hilo, antes eran de madera, ¿verdad? Entonces, el esposo de mi tía le sacaba punta y nos hacía pirinolas. ¿Sí? ¿Sí saben lo que es pirinola? Sí, 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 los que se les daba vuelta. Que le daba una vuelta y bailaba. Encantadas con ese juguete. ¿Cómo la ves? De modo que, pues, era muy bonito todo. Era muy bonito todo. No voy a acabar, ¿eh? ¿Por qué me dieron a probar esto? Sabe Dios, oiga. O sea, yo tengo ese don de que no paro de hablar, discúlpeme. Y con esto que pruebo, pues, peor tantito. ¿Verdad? Pues, nos da tú una poquita de alegría, gracias a Dios. Sí. Pues, ya verán. Y cuando iban a Santiago, le decían, tráiganos canicas del camino. Había cantera, entonces pasaban los caballos y luego hacían bolitas. Y eran las canicas con que jugábamos nosotros. Pues, no botaban, ¿verdad? Pero nomás las aventábamos y las cachábamos. Sí. Pues, ya con eso era una cosa especial. Luego, el niño Dios llegaba allá. Pues, uno era inocente, sí, sí. Decía que llegaba el niño Dios, ¿verdad? Bueno. Entonces, nos traía una pieza de pan y unos dulcecitos como frijolitos de colores. No, era lo máximo. Pues, allá no había otra cosa, ¿verdad? Las muñecas ya pasaron a la historia. Porque dije, mire, un machucón, mejor vamos a guardarlas. Porque eso no nos va a convenir, ¿verdad? Pero es una vida muy bonita. Yo no me quejo nunca jamás de nada. Porque he sido muy feliz y disfruto todo lo que yo veo. Porque Dios así me lo ha mandado. Y se lo agradezco infinitamente porque todo me da alegría. Mire, para mí, mi planta preferida es la amapola. Aquí la tengo. Este vestido me lo regaló Rubén. Mire qué bonito. Mire, las amapolas aquí están. ¡Uy! Es una felicidad. Yo bordé en mi juventud, ayer, me acuerdo, ¿eh? De 15 años, estuve en una academia de pintura a la aguja. Ok. ¿Verdad? Que es un bordado muy especial. Tiene que quedar igual por el revés que por el derecho. ¿Nos puede presumir algo de lo que ha hecho? Ahí están mis cuadros. A ver, ¿no puede agarrar uno? Mi hermano, para enseñarlo. Sí, eso los bordé cuando yo tenía 16 años. 16 años. Sí, y son unos bastidores especiales. Se ponen las costuras así, se cosen a los lados y luego se pone el bastidor, una tela pegada y agujerada y con jareta. Se estira, que quede bien restirada y luego la aguja se mete de arriba a abajo. Tenemos un modelo aquí. Pintura a la aguja. Pintura a la aguja. ¿Este lo hizo usted? ¿A qué edad? Ese tenía 22 años. 22 años. Tiene que estar igual por el revés que por el derecho. Ok. Aquel cuadro está al revés porque se cayó y Pancho así lo dejó, pero está al revés. ¿Cuánto se tardaba en hacer uno de estos? No, sí se tarda uno porque la directora estudió en Chicago y vivía aquí a la tercer puerta, estaba la academia. Entonces yo bordaba seis horas diarias, tres de la mañana, tres de la tarde. Ok. Porque a mí me encantó la costura. ¿Ves? Todos los días íbamos y bordamos para la iglesia, para el Santísimo, así, con el copón, las uvas y las espigas. Y en México comprábamos el material. Había un material para las espigas. Canutillo visado era así liso y el briscado era chinito para los granos del trigo. Y quedaban las espigas preciosas. Bordábamos manteles de mantos de rosales para la iglesia. Ok. Nos tardábamos tres meses en un mantel. Consuelo, mi hermana y yo, ¿verdad? Y había una persona que ella nos daba el material para que hiciéramos para la iglesia en seda. Y también, aquel, ese está, porque iba a ser un mantel, lo recorté y me lo pusieron en tela. Aquel está en organdí suizo, una tela muy delgada. Ok. ¿Verdad? Mira, ese es el revés. Ok. ¿Ves? Y ese es el derecho. Ok. ¿Ves cómo está igual? Mira las hojas, mira las mamapolas. Ya están desvanecidas. Ah, estas también son amapolas. Esas son no esas amapolas. Ok. Pero estas son las que quitan, que tienen el opio. Ok. Porque están grandes, por eso las tengo aquí. Están preciosas, yo las quiero mucho. Y luego aparte, una tía bordaba para la iglesia manteles. Y ella me enseñó a bordear en máquina. Ok. Con un aro, a dale, dale, dale. Ahora hay todo muy práctico, que según ponen un disco y ya salió el bordado. Ya estuvo. Y antes no. Ponía uno un hilito de una hilaza blanca y a brincarlo con la aguja, dale, dale, dale. Con un hilo de sedita, hasta que todo quedara cubierto, ¿verdad? Y lo cual lado también. A todo me enseñó y a mí me encantó. Ok. Porque a mí me encantó siempre mucho la costura, ¿verdad? Y en la escuela, pues igualmente. Yo, yo hacía bastantes costuras porque siempre, no sé por qué, mi abuelita me decía cuando llegaba, traiga su sillita y póngase a coser. Ay, me avisa. Ahorita, ahorita ya no, porque ya los ojos, sí veo bien, todavía lanzar tú una aguja. Hasta en la noche, sí. De aguja, de coser. La de la máquina, no. Ok. Porque la máquina está muy chiquita, la aguja. En el día, sí, pero en la noche no puedo. Pero le doy gracias a Dios, que a esta edad todavía tengo privilegio de ver bien. Fui a una clínica y dijo, le ofrecemos los lentes, todavía no los necesito. Y ya hay tanta mareada. Pues, ¿cómo no los va a necesitar? Pues, no, fíjate que no. Estuve leyendo tu libro. Sí. Y no, lo necesito, los lentes. No. Bueno, que teniendo luz, viene el día, ¿verdad? Ya, porque todo canto, fíjate, ya se nos hizo de noche. Sí. Madre santísima. Ya era tarde, ya era tarde. Ay, Jesús. Pero bueno, Ana Lupe, para despedirnos, quiere darle un consejo a la gente que anda aguitada, que no está disfrutando la vida. Ay, no. Yo sí les doy un consejo. Mire, vivan la vida. Dios nos dio ese dolor tan grande de vivir. Disfrútenla, bailen, pasense, diviértanse. Convivan con su familia. Disfruten todo lo que tengan a la vista. Sus plantas, el cielo, el arco iris, que la lluvia, todo es lo que Dios nos mandó. Yo les doy gracias a Dios, porque ese cielo en la tarde, color de rosa, naranja, ¿dónde lo ven? No, unos atardeceres lindísimos. También el amanecer temprano es precioso. Pero ahorita no lo vemos, porque ya nos hicimos flojitos, ¿verdad? Pero de todas maneras, disfruten la vida, porque hay una y hay que aprovecharla. No dejarla ir en vano, porque es una vida perdida. No, no, no. Yo quisiera durar más para seguir disfrutando. De todo, de todo, de todo, de lo que come, de lo que viste, de lo que se pase, de toda la compañía de su familia, que es lo que vale la vida. Y le doy gracias a Rubén y a Ricardo, a mi hijo Héctor, a todos mis hijos, tengo tres. Y disfruten, porque así nos lo mandó Dios, para eso nos puso, para que fuéramos felices. Y yo hasta ahorita, gracias a Dios, no me quejo de la vida para nada. Le doy gracias a Dios sin parar. Y le pido salud y fuerzas para seguir trabajando. Adiós, que Dios los bendiga, que sean muy felices toda la vida, en compañía de sus familias. Cuídenlas mucho y quiérenlas también. Gracias por haber oído este perico. Adiós. Salud, don Alupe. Salud, salud. Fíjate, con esto no voy a parar. Me lo pasé muy contento. Feliz de la vida para todos. Salud otra vez. Salud, don Alupe. Oye. ¿Se divirtió? Sí, bastante. ¿Cómo nos regañaba? Ahora verás horroroso. Ahora verás horroroso, fastidioso. Son las regañadas que yo daba. ¿Cómo ves? Ahorita ya se necesita una cuarta, criatilla. Ya con eso se espanta. Con nadie. Nadie. Y se me hace poco. Oye, mi esposo no le gustaban las malas palabras. Pues fíjate. Entonces ya verás, fuimos al rancho. Y luego les hice un día de campo porque decía, prefiero hacerles aquí un día de campo. Con su música traen a los amigos de Durango. Y aquí se divierten y bailan y les hago una elotada o una barbacoa. Cuanto hay, ¿verdad? Felices bailaban y todo, ¿verdad? Pues dónde que uno dijo, mira este güey. Llévelo a su casa por esa mala palabra. Fíjate nomás, le dije a Pancho, no se espante, porque ahora es la palabra de moda. Hasta el padre dijo, ¿cómo le van a poner güey? ¿Cuándo dijo eso? ¿Qué padre dijo eso? De veras, de veras, en la tele dijo, era una vacilada. Pues si oye todo el mundo, era la palabra. Y le digo, Pancho, ya no se espante. Ya no, y esa es la buena. Adiós. Adiós. Adiós, adiós. Adiós, adiós. Apúrate, porque así no vuelvo a hablar. Viene acá por Ben Shorts. Viene acá por Ben Shorts. ¿Por quién viniste vos? Vine. Oh, vine. Acá por Ben Shorts.